Ex presidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del partido Libertad y Refundación. ¿Cuál es su reacción? Ya no hay misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Estamos convocando para el 27 de enero, en el plebar Monazán, para manifestarnos públicamente. ¿Recuerdas que el 27 es el otro lunes? No este, de este en 8. Manifestarnos públicamente sobre ese fraude que ha significado, y ese engaño que ha significado, la propuesta del gobierno, primero de no hacer la prórroga del convenio y después de ofrecernos un convenio que no se da. Hay una realidad que no se puede ocultar. La MASI fue una exigencia del pueblo en las calles, con los indignados, con Libre y con toda la ciudadanía. El pueblo exigió la MASI y en ese momento se escuchó realmente el clamor del pueblo anticorrupción. Este es un informe especial. Después de haber pedido que interviniera Naciones Unidas con la CISI, y se aceptó que fuera la OEA la que trajera un organismo de investigación un informe especial para Honduras con respecto a los problemas de la justicia. La MASI hoy queda demostrado que con su acción nos dejó varias certezas que yo me veo obligado a repetirlas. Primero, que los niveles de corrupción en Honduras están en el Estado hondureño. El titular del crimen organizado en Honduras es el propio Estado hondureño. Lo mismo que están diciendo los fiscales de Nueva York. Esta certeza me queda totalmente clara para el pueblo hondureño. No debe quedar ninguna duda de que el problema que tiene el pueblo hondureño es el tipo de gobierno dictatorial que rige este país desde hace 10 años y que tiene el apoyo irrestricto y total de los Estados Unidos y de Europa. Bajo esa conclusión es que veo que para esta gente de estas metrópoles, de estos poderes hegemónicos del pueblo no vale absolutamente nada. Porque si el pueblo fue el que trajo la MASI, se debió de escuchar el reclamo para la prórroga del convenio y no se escuchó, sino que se está dándole una bofetada al pueblo. Nosotros tenemos que mantenernos en pie de lucha para reformar este país, para transformar este país y no amilanarnos con lo que nos está pasando. Ya sabemos que los problemas de Honduras montados en una dictadura represiva con un modelo económico muy grosero contra el país, solo se pueden resolver cambiando el gobierno. Ex presidente, hay quienes aseguran de que hay contubernio entre la oposición y el oficialismo para lograr acciones como esta, para que al final no salgan afectados políticos que aquí en Honduras se sabe que a veces comen en la misma mesa. ¿Usted cómo responde a ello? Porque al final la oposición, ¿cómo se manifestó en el Congreso, por ejemplo? Es que, espere, déjeme contestarle, porque usted me hizo una pregunta que es ofensiva, déjeme contestarle. Mire, si usted quiere aclararlo, dígale ahorita a las autoridades del gobierno que vengamos a firmar la prórroga del convenio. Hoy mismo la firma la oposición para que se mete a dudas. Ustedes están naturales. La oposición firma hoy para que venga en la prórroga del convenio que ya está, inclusive que nosotros votamos por él en el Congreso Nacional. El gobierno es el que nos la quiere. Y ahora entonces, ¿por qué manifestarse hasta el 27 de enero? Recordemos que la Maxi, y no es que queremos relajo en el país, pero la Maxi surge de la necesidad no de los políticos, sino del pueblo pueblo que salió a exigir una SISI aquí en el territorio nacional para combatir la corrupción que tanto daño le sigue haciendo a la población hondureña. Entonces... No, no tenemos los recursos que ustedes tienen, o no ustedes, que el gobierno tiene, que tiene a disposición de ellos. Cuando hacemos alguna acción, tenemos que programarla, tenemos que hablar con nuestra gente que está sin empleo, sin trabajo, con diferentes problemas, y hemos programado una semana de trabajo para movilizarnos. No piensen que son movilizaciones masivas, son movilizaciones políticas de protesta a la cual tenemos derecho, y está anunciada para el 27 de enero. Bueno, muchísimas gracias, expresidente Manuel Zelaya.